y quiere es hombre como no a usted si con 7 niños en la rotonda que le pade en la calle de nicaragua si es que la verdad hemos andado por pocos países ay niño hemos andado por todo el mundo alrededor de todo el mundo honduras guatemala el sabor pero estas calles están las de respeto de los de todos los países que nosotros conocemos que son el salvador honduras y nicaragua y ahora bueno si es guatemala honduras de salvador nicaragua cuáles le pones de respeto nicaragua la llevaba desde que entramos camarada ningún error va señalizada mira miren 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 el bus se sabe el bus se sabe y no sólo eso sino que tiene techo toda señalizada 100% limpia no hay baches este bien marcada bien señalizada orilla para peatones porque ya no tienen teoría para peatones alguna vía allá el límite bien bajo 60 kilómetros por hora el límite máximo aquí no sabemos aquí va no significa que aquí no van a bloqueando aquí de repente la velocidad este dicen que hasta radares para la velocidad va y este significa que hay menos o menos o menos accidente menos oportunidad para que muera muera gente por este transporte colectivo poco y no lo que hago en guatebala que en guatebala son recio cuando uno va a guatemala pero los lados de panajachera no fuimos aquel día que estaba en frío sacado de los locos ahí se pelan también en el centro de salvador camarada los de las costas si no vaya a ver y dígame cuál costa pero si la verdad que el respeto para nicaragua porque es el país que tiene las mejores calles hasta ahorita hasta la ciudad de camarón hoy me miró buena mañana lo que los estaba como las 5 de la mañana de una señora echar agua con una pechando agua con una cubeta en la acera y con una escoba limpiando la barrieta y recogiendo la barrieta y todo lo que anduvimos recorriendo granada lo que poco que recorrimos porque no nos quedó tiempo a este en la mañana que vamos para la playa y donde fuimos al digo al lago toda la gente de verdad sale a lavar su parte de acera o no se y le pagan o que ahorita mira más allá vamos para más allá y así de bonito mire todo el redondel es bien señalizado bien hecho bien original todo como cristal más en otro país es que sí estamos pero es que está bonito está bien modernizado y sabe también la calle suficiente espacio nada delimitado así que el carril tiene bastante espacio es que está bien bien organizado todo igualita la carretera de fronteras la echadura como que hay igualito esta temporada de zafra no hay ni este así como la sirena mira pues lo que le digo la parada de un cónico toda con su sombra para la lluvia para el sol y con banca a esperar allá si te llovió te llovió si te quema por el sol es que la verdad que está bonito no se ve mucho mucho vehículo tampoco ya que ni cada uno tiene tampoco gran gran cosa de carga vehículo lo creo yo eso lo que está porque tiene menos población que es a favor y también este y allá allá no se respeta la carga vehicular camarada sí cuando es temporada de zafra entre lejos van a estar del lado en cambio aquí quizás hay como lo que voy haciendo ahorita seguro que muchos editores o algunos editores que son de nicaragua y que bonita está más allá por bueno la carretera y todo porque vamos para vamos rumbo al zoológico a ver si se cansamos a llegar al zoológico y al zoológico a ver nuestros hermanos y que están contratando personas hay para qué no lo están contratando personal en el zoológico está contratando personal en el zoológico armando está tratando personal centro comercial placita quizás mira aquí es rico mire asado a la leña mire 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 que rico leña que dice entramos pero a donde se puede parquear y después de un lugar aquí ve pegadito aquí ve allá abajo tenemos lo que está haciendo el tráfico le va a tapar la cola siempre topo la cola no le fue muy agresiva a comer pollito rostizado quiere pollito rostizado no quiere pollito pero nosotros molocos va a que bonito andar así sin rumbo porque de repente nada lo que ve uno le gusta se para es la ventaja andar su propio vehículo por eso alojando yo aquí en mi troca claro claro al zoológico quieres ir a ver a a a a a a a a tu hermanito pop que te quiere ir a ver al zoológico tu hermanito pop te quiere ir a ver al zoológico tu hermano para respetar ahí el espacio no es que ya está el hermano de pollo nomás giovanni el entrador vaya camarada en este paraje quedan todos aquí nos quedaríamos se le quede la vida aquí en nicaragua se va a quedar de la mano con el mono a para solito porque el día ya agarraba fuego ah si ya calienta ya chulada solo apagale solo el de en medio la propiedad aquí la vamos a dejar creo que no se calienta aquí viene garrita el sol vamos a poner otra camisa no quiere comer no quiere comer a ver enoja porque vamos a parar a comer no tiene hambre yo así entonces porque no vamos a empezar a comer quiero probarlo mira vio como se miraba si asi mira es como que le metamos a nadie un palo aquí la cortona ahi cabalda si se miraba son nada vos son para que vos solo para la comida que te sobra para llevar jajaja jajaja Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a comerlo. Corazón. Ya le toca entonces. Así le pones a los vecinos. Es que es bueno. Ya te fue hoy. Hoy se fue. Mamá. Tiene que el corazón. Hay una manera que le doy el corazón. Muchas grasas le está acumulando ahí. Ah. Ok. Es que no es de esa manera. Antes le dio a su abuelo. Me duele de otra manera. Ah, entonces. Será. Es bonito aquí. En peluquilla. Miren. Quieren que le corte el pelo. Miren. Están las cejas. Pasados a la leña. Miren. Qué rico. Y no quiere que está el tigre. Ahí al otro lado también. Cuando el tigre lo llevamos. Pero es que no le vamos a comer mucha. Solo para llevar quizás. Para llevar quizás. Ni modo. Lo llevamos y comemos en el carro. No. Yo sí. Sí. No. 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 Ahhhh. Qué rico le mira eso. Miren que rico pollo. Delăn Solo para llevar no hay de comer. O aquí nomás. aquí le vamos a este gato pero como no sé si dan plato y todo eso pregunta mire como le cae el aceite esto va a ser 8 tortillas, ensaladas como le parece a mi que a usted que le gusta el pollo chile hola camaro y mira el chuchucuyo mira el chuchucuyo como lo tienen en los pollo bien asadito rico, mira chuchucuyo con el chile entonces? vamos a ir a la casa que es eso? el metro que es eso? donde quiero dar un cinto por dentro por dentro allí a la parte a la parte del brazo ahí es entonces que le interpretaron? aquí no hay que comer y le vale la vida también y a donde vamos a comer? en el carro porque los que andamos en el micro no vamos a comer en el micro te paga el otro te paga el otro te paga el otro te paga el otro no porque no puede comer ah si es cierto que no va a ser para comer prohíben o no? no hay que comprar dos para el micro y dos para el carro porque en el micro no se puede comer no hay que comer no hay que comer no hay que comer por aquí por aquí o lo aquí aquí así aquí aquí en el ponte no dijo nada ah que raro si le dije lo que me ha dicho ahí estamos en precio en el barcito donde está un palito si parece que aquí no hay que estar bien no podemos estar por aquí por propiedad privada o algo no sabemos no sabemos zumo mito a otro lugar a milli al sol a entregarse aquí estoy aquí estoy yo hay que mirar el pollo como esta de abierto pollo o al gachillo aparte de que no hay pollo listo porque el pollo va a ver cuanto le falta para que esté listo también ahí está el carito, vamos a ver cuánto vale, pedimos el menú hay que aprender algo de la avici vamos pues, solo por ver solo ve y ve las cosas y no lleva nada y ahí tigre que es? market, tiene conveniencia tienda deportiva, francotirador ella ya va a vender la pistola y quiere el pollo, el arma ey, hasta bonito, mira, si abierto perdón crees que nos vieron la cara de pobre Nicky, crees que nos vieron la cara de pobre obvio es que mire, solo puede visitar el Land Cruiser Fortun, Fortun hola, mire, otra Land Cruiser porque ya acá los carros así vamos porque ayer no estábamos allá con los autobes ah, la sirena aquella ajá, le ponen esa sirena acá no estaba tan caro que diga el plato de carne nada como por 13 dólares más o menos más la bebida como unos 16 dólares por persona no estaba tanto que diga yo te decía yo hasta quedé por aquí no, me decía que le iba a decir comamos aquí pero luego me puse a pensar para qué más gastar dinero si tomamos te van a dar un pedacito de carne así y a la hora de la hora a veces ustedes dicen ay que fea está porque le sienten un sabor con chumichurri cosas así ajá, cabal entonces para qué va mejor no vamos a comer pollo, gallo, gallo pinto con huevo hoy somos felices es que no vamos a complicar la vida bueno, adiós pollito sería rico igual que yo pero no me puso en nada el camarada vamos a buscar el de vera aquí estaba chumichurri pero como no es de él quizás sino que está otro lado vamos a ver qué más encontramos mire pechuga le está ganando el costo nano ya lo va a ganar marica allá andaba a agarrar la mano no a mí marica marica a mí me viene a agarrar la mano marica ahí afuera pues sí el hombre es lo que tiene que hacer el hombre es lo que le hiciera es lo que le hiciera es lo que crees que va a empezar que va a empezar allá y la mano toda dura a ver a ver ay hay un parado parado de gordo para eso sí para eso venga por ahí para eso mire nada mire nada cuando ya estés flaco tenés que retirarlo creo que es nada de nada vamos a ganar luz